No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria, en su versión número 18. Los 15 mejores oradores del país expondrán sus ideas sobre el tema La transición energética en Panamá, una oportunidad para la sostenibilidad, democratización y desarrollo económico del país. 7 de enero, gran final, 6 de la tarde. Una transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet. No te lo pierdas.